Si estás en este vídeo es porque probablemente quieres cambiar tu tono de llamada en iPhone y lo voy a hacer de una manera muy sencilla, además podrás elegir la canción que tú quieras y vas a poder recortarla y ponerla justo en el momento en el que tú quieres. Así que vamos a empezar, es muy sencillo y lo único que te tengo que decir que si quieres cambiarla por un tono por defecto, ya sabes que tienes que irte a los ajustes, aquí a sonidos y vibraciones y tienes un montón de cosas donde cambiarla, ¿vale? Tienes tono de llamada, tonos de mensajes, avisos de emergencia e incluso el sonido de airdrop, ¿vale? Aún así, aquí hay solamente los sonidos por defecto, ahora vamos a hacer lo siguiente para poder poner la canción que tú quieras. Simplemente te vas a tener que descargar una aplicación, incluso dos si no lo tienes, ¿vale? Te vas a ir a la App Store y aquí vas a buscar esta aplicación que se llama Ringtone Maker, ¿vale? Tiene 4,7 valoraciones, es totalmente gratuita, así que no te preocupes, ¿vale? La descargas y si no tienes la aplicación de GarageBand, que es de Apple, lo único que tienes que hacer es también descargarla de una manera totalmente gratuita. Como veis, es súper fácil. Nos vamos a salir, nos vamos a ir a la pantalla principal y aquí vamos a abrir la aplicación de Ringtone Maker, ¿vale? En esta aplicación es cierto que tiene a veces un poquito de publicidad, pero realmente vale mucho la pena. En el más que tienes abajo vas a pulsar sobre él y aquí vamos a añadir la canción que queremos añadir, lógicamente, a nuestro tono de llamada. Lo único que tienes que hacer es elegir entre todas las opciones que te da. Te da añadir la opción mediante un vídeo que tengamos en nuestra galería. Podemos añadir la canción directamente descargándola. La verdad que tiene esta biblioteca muchas canciones, sobre todo chinas, así que no te recomiendo que la descargues por aquí, simplemente porque las canciones no te van a gustar. Y hay otros modos de hacerlo, incluso si le das al más, importarlo desde Apple Music. Yo lo que voy a hacer es importarlo desde mis archivos, porque tengo una canción en la aplicación de archivos que he descargado previamente en MP3 y esto, bueno, pues la podéis importar desde el ordenador o la verdad, lo que vosotros queráis. Simplemente tienes que tener el archivo de la canción. Hay muchas maneras de descargarlo. Yo aquí en este vídeo no te voy a explicar cómo, pero puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Así que una vez tienes tu canción en MP3, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre ella. Como ves, yo voy a poner aquí una canción, la canción de Tusa, así que le pulso y ya me la importa. Ahora tenemos que recortar la canción, pues pulsamos sobre ella y le damos a recortar. Vamos a poner aproximadamente 30 segundos, que es el máximo que nos deja Apple, así que recortamos la canción y ya podemos exportarla, ¿vale? La propia aplicación nos lo va a exportar en un formato que se llama M4A, que significa que vamos a poder utilizarlo como tono de llamada. Así que la exportamos, podemos renombrar la canción y ya avanzamos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre ella y darle a tono, ¿vale? Se nos va a abrir una ventanita abajo y ahora vamos a tener que pulsar sobre la aplicación de GarageBand, que es donde vamos a convertirla directamente sin tener que usar el ordenador. Así que pulsamos sobre GarageBand y nos va a llevar a esta aplicación. Como veis, si es la primera vez que utilizáis GarageBand, tenéis que seguir los pasos, aceptarlo todo y luego ir hacia atrás hasta que aparezcáis en esta pantallita, que es donde están todos nuestros archivos. Así que una vez la tenemos, ya solo tenemos que pulsar sobre la canción que se acaba de exportar a GarageBand, darle a compartir y aquí vamos a exportarla como un tono, ¿vale? Es tan sencillo como esto, tardará unos 10 segundos y ya tendremos nuestra canción exportada. Hay veces que nos aparece que ya aquí la pongamos como un tono, pero nosotros vamos a salir de la propia aplicación y ya solamente tenemos que ir a los ajustes, nos tenemos que ir a sonido y vibraciones y aquí en tono de llamada ya vamos a encontrar la canción que hemos renombrado como nosotros queramos, ¿vale? Ya la tendremos aquí, ya podremos ponerla y como veis la verdad que está perfecta, se escucha perfectamente y ya lo tendremos, no hay que hacer mucho más, ¿vale? Si quieres un método diferente, este no te ha gustado, te voy a dejar por aquí arriba un método que hace incluso más de un año y medio que lo recomendé. A mucha gente le gustó, así que también es otro método muy sencillo que te voy a dejar por aquí arriba, pero yo creo que este es un poquito más rápido, en el otro tampoco necesitamos ordenador, pero este, bueno, pues es más eficiente a la hora de importar la canción, etcétera, etcétera. También te voy a decir que en este canal vas a encontrar un montón de tutoriales diferentes, además de noticias de Apple y reviews de dispositivos, así que si es la primera vez que llegas a este vídeo, te voy a animar a que te suscribas, a que te pases por el canal y le eches un vistazo, a ver si te gusta, que espero que sí, porque lo hago con todo el cariño del mundo. Sé que en Android es mucho más sencillo, pero este es el método más rápido que he encontrado después de muchos años en iPhone y en iOS, así que de verdad que me ayuda muchísimo si valoras este vídeo, si te ha ayudado y si pones en la descripción, bueno, pues algunas formas de hacer esto más rápido para que entre todos podamos mejorar el método. Así que espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chicos. ¡Chao! Para los que os habéis quedado, al final del vídeo te tengo que decir que he cambiado de micro. Dime si se escucha bien, si realmente os está gustando el sonido y qué cosas tengo que mejorar en el set que estáis viendo, que siempre me ayuda muchísimo. Así que, ahora sí, ¡chao, chicos! ¡Adiós!